¡La solución! Sé nada. No puedes estar en mí, drop a veces en mí. Esta esa casa está contaminada. ¿Cómo podemos desviar? No seas ya la cabeza. Reggamos los dos contatos. Hay algo de vivir Hagamos vida al pante Y si lo hacemos, miramos Nada más no por aquí Hagamos vidas nuevas Llenemos de ilusiones A la persona que se acorde Y ahora te reducen Y nunca mueres Y nunca lo confió de ti Y si está con te vas Y en tu grazas voy a Asumir Si es cierto que me vas, ¿qué esperas a asloquear? No me hagas más sufrir Si es cierto que ya no puedes estar aquí No tardes en salir Ya en esta casa está contaminado No podemos respirar Así es que una vez, cada uno por su lado Para poder vivir Hagamos vida fuerte Y si nos encontramos, nada pasó por aquí Hagamos vidas nuevas Y hagamos ilusiones A la persona que está por venir Y ya no te me guste Tú ya no eres mía Y tampoco yo de ti Si es cierto que me vas, ¿qué esperas a asloquear? Lo que les va a sofrir Oye mi amor Si tú me vas ¿A dónde te quedo pasando? ¿Cómo no? Oye mi amor Sí es cierto que te vas Vente y no vuelvas más Vente, 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 te libera Vente ya no te quiero parar, parar ¿Cómo no? Sí es cierto que te vas Vente y no vuelvas más Y como dijo el cantante de los cantantes, mujer, tu amor es un periódico de ayer. Oye, amor, si tú te vas, yo me quedo solo. ¿Qué va? Me quedo con la solución. ¡Atrás, pues! ¡Gosa, papá! ¡Gosa, papá! ¡Gosa! ¡Gosa, papá! ¡Siempre gozando! ¡Somos un minuto! Buenas noches, de parte de la Orquesta Orgullo de Costa Rica, La Solución. Un verdadero placer estar por acá en este hermoso lugar, Su Casa. Casasera, teniendo nuestra música 100% nacional Hoy, en el quinto aniversario De la grande de Costa Rica Son Mayor Así que la fiesta sigue con nosotros Quiero que vendemos un fuerte aplauso A los colegas de Eric Sánchez Y su orquesta, que está por acá Para ellos, este trabajo Para todos los muchachos Seguimos disfrutando como una solución Entonces sí